Y en un pispás, una receta más. El ajito con el aceite y el perejil, no tiene más misterios. Bien triturado. Ponemos el vino blanco. Un chiquito de vino blanco, como decimos, un vasito de vino blanco. Y este vino blanco lo vamos a hervir. Y luego, el tema es apartarlo del calor y en templado iremos dándole vueltas al queso hasta que se funda. Se hace una crema muy interesante. Le añado el emmental y el gruyere. Y esto ahora, con una cucharita de palo, lo voy moviendo. Esta es la clave, que no esté muy caliente el asunto. Mirad lo que hemos conseguido con el queso. ¿Veis? En unos 6 o 8 minutos, a fuego suave, conseguimos esto. Lo primero que voy a hacer es poner aquí el queso. Ahí. Segundo. Vale. Ahora echamos mano del jamón cocido. Abrimos el paquete. Lo añadimos al huevo. Mezclamos bien. Los huevos con el jamón. Vamos a cuajarlo a fuego suave para que quede el revuelto bien rico. Suave, suave. Ahí. Mirad qué sencillo, ¿eh? Qué pedazo de bocadillos. Hemos puesto el revuelto ahí encima del queso. Mirad, ¿eh? El aceite de perejil. Buah. Espectacular el asunto este. El panecito tostado, la boina. Arriba. Bueno, bocadillo vasco con chapela. Ahí está. Y para mañana, Carlos, hoy para mañana tenemos receta regional. Desde Javea, Alicante, nos piden una paella de bul. Dice, ay, cuando nos piden paella, luego nos sacan y siempre pegas, Carlos. Yo, ya la voy a hacer rica, rica. No te preocupes. Dice que estaba, que iban en un caza. Eso es de... El comandante con el soldado atrás de la ametralladora. Y yo, hijo, 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 hijo. Y de pronto, yo empiezo, hijo, hijo. En picado. Y el soldado dice, mi comandante, vamos a tomar tierra. Y dice, te vas a hartar, chaval.